Mientras a Stephanie Salas ya le urge casarse, Humberto Zurita se niega a firmar. Humberto Zurita y Stephanie Salas han estado en el ojo del huracán después de que anunciaron que tenían una relación sentimental. Pese a que no llevan ni seis meses juntos, a la actriz ya le urge que su novio la lleve al altar, pues a la edad de 53 es probable que sea el último amor serio que tendrá. Mientras a Stephanie ya se le cuecen las habas, Zurita se hace del rogar y recientemente declaró que está muy a gusto solo de novio. Comentarios que hicieron enfurecer a Salas, pues a punto de entrar a la tercera edad ya no está para andar de la manita sudada y mucho menos como para perder el tiempo.